Tenemos enfrente a un junior que sus principales asesores, incluyendo el papi, le dicen ¡Junior, no salgas a debatir! Tenemos un junior que desde México, su dirigente de partido le dice ¡Junior, no salgas a debatir! Pues qué tan pocas ideas tiene el junior que no sale a debatir Aquí tenemos a un hombre que sí debate Y junior, el día que quieres aquí tenemos a Manuel Cota Y ¿sabes qué? ¡Él sí te va a enseñar a debatir! Te entendemos, junior Tienes miedo Quédate escondido en casa Mientras tú descansas, nosotros marchamos hacia la victoria Mientras tú te escondes, nosotros marchamos hasta la victoria Y mientras tú no tienes respuestas, Manuel Cota va a gobernar a favor de todo Nayarit Manuel Cota tiene el mejor programa para crear empleos de calidad y bien pagados para las mujeres y los hombres de Nayarit Manuel Cota sabe cómo avanzar las distintas vocaciones económicas de Nayarit Es experto en impulsar el desarrollo del campo y de la ganadería Pero es un hombre experto en impulsar el desarrollo turístico que es una gran vocación en Bahía de Banderas Por eso, Manuel Cota generará miles de empleos de calidad y bien pagados para las mujeres y los hombres de Bahía de Banderas Por esa razón, Manuel Cota quiere ser el primer gobernador del estado de Nayarit En reconocer de corazón a las mujeres Nayarit Y propone el Salario Mujer Para impulsar programas honorables como el Salario Mujer Para impulsar la creación de miles de empleos de calidad y bien pagados Manuel Cota no está solo Cuenta con el apoyo de todos nosotros Y cuenta con el apoyo de las candidatas y candidatos a presidentes municipales A síndicos, a regidores y a diputados en el estado